Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esta oportunidad vamos a abordar la situación que sucede en el departamento del Cauca, en Colombia, ubicado al sur occidente del país. Se trata de un territorio atravesado por múltiples conflictos y principalmente por hechos de violaciones a los derechos humanos y agresiones contra líderes sociales. De hecho, según cifras de Indepaz, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, en lo que va del año 2019, ya fueron asesinados 35 líderes sociales en este departamento. Por eso nos acompañan los estudios de France 24, Lizeth Valeria Mosquera Acosta. Ella es defensora de los derechos humanos en el Cauca. También es integrante de la Ruta Pacífica y de la Corporación de Mujeres Ecofeministas Comunitar. Valeria, muchísimas gracias por estar presente en los estudios de France 24. Muchas gracias. Bueno, preguntarte en primer lugar, ¿cómo es ser mujer en una región como el Cauca, que está atravesada por los conflictos y la violencia? Y en particularmente, ¿cómo es ser una mujer feminista y activista defensora de los derechos humanos? Pues realmente implica un cruce, como un cruce de variables que generan a veces mayor riesgo. Nosotras hemos catalogado un poco con otros procesos también de mujeres una situación que pasa en el departamento que la hemos denominado un poco la existencia de un doble riesgo. Un riesgo, por un lado, de lo que implica ser mujer frente al riesgo que está de ser víctima de violencias basadas en género en el departamento. Violencias que generalmente pasan en lo privado. Entonces, al interior de los hogares, en la familia, está ese riesgo. Pero también el riesgo sociopolítico, digamos, de la violencia sociopolítica que está en estos momentos agudizándose de una manera tremenda en el departamento. El nivel de violencias de ambas en el departamento está subiendo demasiado. Según cifras de la dirección seccional, por ejemplo, de fiscalías, directamente desde solamente en Popayán, que es la capital, digamos, del departamento, hay cinco fiscales para tener casos de violencia intrafamiliar. Cada uno tiene más de 1.300 casos. O sea, la justicia está desbordada solamente frente a la violencia intrafamiliar. Entonces, si uno tiene en cuenta también el otro aspecto de la violencia sociopolítica, digamos, hay un doble riesgo que las mujeres tienen que enfrentar. Digamos que al interior del hogar y afuera. Y por fuera. Entonces, eso genera obviamente unos retos muy particulares para el movimiento feminista, también directamente en el territorio, que se ha venido asumiendo, pero que realmente se necesita empezar a remediar para que las mujeres puedan entrar a ser constructoras de paz con mayores garantías. Y en particular, digamos, por un lado hablas de la violencia en el ámbito privado, que también desborda la justicia, pero por otro lado también acompañan ustedes a las víctimas del conflicto armado, ¿no? Y en este sentido, no sé si tendrás, manejas algún tipo de cifras de mujeres afectadas. En el marco del conflicto armado, digamos, nosotras sabemos que del universo de víctimas que hay en Colombia, las mujeres son un poquito más de la mitad. Es decir, las mujeres han sido tremendamente afectadas. Y eso tiene obviamente unas lógicas que explican. En los fenómenos, por ejemplo, de desplazamiento, en otro tipo de fenómenos como el tema de la violencia sexual, a veces a muchos de los hombres, pues fueron asesinados. Y las que quedaron fueron las mujeres, digamos, saliendo hacia las grandes ciudades a cargo de sacar adelante no solamente su familia, sino el resto de la comunidad. Entonces, si hay unas lógicas que han generado unas afectaciones de manera particular, particularmente, por ejemplo, desde la corporación comunitaria, hay unos acompañamientos en términos psicosociales, jurídicos, para mujeres víctimas, no solamente de violencias en el marco del conflicto armado, sino también de violencias en términos intrafamiliares. Eso sí genera también una lógica que desborda, un poco desborda las capacidades de atender. Ahora, ¿y cómo empoderar en este contexto a estas mujeres, tanto políticamente, socialmente y económicamente, que no es menor? Hay una discusión muy compleja y es que el movimiento feminista en Colombia, digamos, ha logrado tener unos avances normativos muy fuertes, muy importantes. Entonces, uno tiene la ley 1257, que es de ley de violencias, digamos, de prevención de violencias basadas en género, la ley de feminicidio que surgió después del caso de Rosa Elvira Sely también. Pero tenemos una situación que, especialmente en los territorios, es muy difícil y es que el avance normativo no va al ritmo de la transformación cultural y mental. ¿La sociedad va por delante de...? Un poco la norma va por delante de la transformación que deberíamos ya haber hecho como sociedad. Entonces, nos hemos topado con casos de funcionarios que al agresor le dicen como que, bueno, pero usted tiene que entender que ahora ya no le puede pegar a la mujer. Y uno dice, bueno, esa es la manera de hacer pedagogía. Incluso hay funcionarios que, para los que todavía no es un delito, o de pronto sí es un delito, pero no vale la pena verlo como tal. Entonces, eso nos pone en una condición muy difícil, porque vamos como por un lado avanzando, pero la implementación se queda rezagada. ¿Y cómo es y cómo debería ser también el rol de la mujer en lo que es la implementación de los acuerdos de paz? Pues tendría que ser un rol en este momento muchísimo más activo a nivel territorial, y de hecho lo es. El tema es que la ausencia de garantías sí genera ciertos miedos para muchas de las lideresas, especialmente para las que se encuentran en zonas rurales. Los acuerdos de paz tienen... Digamos que las mujeres todo se fue volviendo... Pasó como de un poco de ganancia a reto. Entonces, al inicio de los acuerdos de paz, el objetivo, digamos, era tener una subcomisión de género y implementar el enfoque de género dentro de los acuerdos. Eso se logró. Pero después de que finalizaron, digamos, las negociaciones, y salieron ya los acuerdos con las medidas de género, pues por el cambio de gobierno y todo no pudimos lograr pasar a una implementación estable, sino que tuvimos que salir a defenderlo, porque lo iban a casi que eliminar, y eso es lo que un poco se ha venido viendo. Entonces, son 100 medidas las que se lograron para las mujeres dentro del acuerdo, distribuidas en los seis puntos que tiene el acuerdo de paz. Y obviamente quisiéramos, a nivel territorial, en el caso del Cauca, por ejemplo, avanzar de una manera muchísimo más rápida con el punto 1 y el 4, que es el tema de tierras y de acceso para las mujeres de la tierra, porque ellas la trabajan, pero no tienen la propiedad sobre la tierra. Y el punto 4, que es de solución al problema de las drogas ilícitas, porque claramente la instalación de unas culturas de narcotráfico en los territorios está generando unas violencias hacia el cuerpo de las mujeres tremendas. Entonces, nos ha costado mucho, digamos, también por temas de seguridad y de riesgos, no tener las condiciones para avanzar y presionar, para que esos puntos, por lo menos en enfoque de género, esos dos puntos avancen. El punto de participación política tiene unas medidas de enfoque de género, pero también sabemos lo que les está costando a las mujeres entrar en la participación política. Hace dos, tres semanas fue asesinada una candidata a la alcaldía precisamente en compañía de dos mujeres también y de su señora madre. Entonces, uno dice, claro, hay unos costos que mujeres, por ejemplo, que nosotras desde la organización estamos también apoyando para que puedan ejercer su participación en los consejos municipales, nos dicen y nos han dicho, nuestras familias ya no quieren y nos están diciendo que por favor nos retiremos porque no tenemos cómo y la gente le está empezando a dar miedo. Entonces, eso es grave porque obviamente sigue generando unas barreras para que las mujeres podamos acceder a esos espacios. Aclaramos para nuestra audiencia, sobre todo, que a la mujer asesinada que era candidata a la alcaldía de Suárez en el Cauca, era Karina García Sierra, quien fue hace varios días asesinada junto a un equipo que la acompañaba y entre ellos su propia madre. Valeria, me hablabas entonces de que hay una distancia entre las expectativas que había previo a la firma del acuerdo de paz y lo que sucedió después en los hechos, sobre todo en el Cauca. Sí, digamos que el acuerdo sin duda es un avance importantísimo. Nosotras, por lo menos desde la Ruta Pacífica, siempre hemos concebido que la salida al conflicto tiene que ser negociada. Es decir, la violencia no va a ser una salida para la situación que tenemos a nivel departamental y nacional, pero también se necesita una voluntad política mucho más clara para implementar los acuerdos. Es decir, en este momento, situación que pasa, hay una situación de violación de derechos humanos muy grave de gente en el departamento, no solamente de pronto en el norte, porque a veces los ojos solo se concentran en el norte, sino en toda la región. Entonces, municipios en el pie de monte amazónico del departamento que no tienen acceso a servicios básicos, municipios en la costa pacífica en donde no hay institucionalidad. Y esas dos, digamos, esas necesidades de la gente, especialmente de las mujeres, se utilizan por grupos al margen de la ley que mueven economías ilegales en los territorios para amedrentar a la gente también y presionar, por ejemplo, la siembra o la permanencia de cultivos de uso ilícito, o por un poco casi cargos electorales. Ahorita estamos en época electoral, el 27 de octubre son elecciones regionales. Entonces, son necesidades que se apropian por parte o de la corrupción o de grupos armados ilegales en el territorio que terminan obviamente afectando tremendamente a las mujeres y que eso nos genera mayores distancias porque la solución a las necesidades básicas era lo que buscaban los acuerdos. Hablando de los grupos armados, Valeria, ¿en tu trabajo has tenido contacto con mujeres pertenecientes a la ex guerrilla de las FARC, por ejemplo, y cómo han sido? Hemos tenido algunos contactos, sí, cuando muchas de ellas entraron en el proceso de dejación de armas y de reintegración a la vida civil, de reincorporación. Y hemos conocido mujeres que tienen, digamos, unas ideas tremendamente positivas frente a la construcción de paz, frente a la posibilidad de dinamizar también incluso agendas sociales, parte de la corporación, digamos, de comunitar y otras varias organizaciones, en este momento son casi 35 organizaciones de mujeres en el Cauca, han hecho parte de la actualización de un documento que se llama la Agenda de Paz de las Mujeres del Cauca. Allí han participado también mujeres delegadas del partido FARC y han tenido unos aportes muy importantes y yo creo que es necesario también no solamente para ellas sino para el resto también de los integrantes del partido generar las condiciones para que puedan ellos empezar a avanzar en la interlocución con las organizaciones sociales y crear iniciativas de paz también. Valeria, para ir finalizando, comunitar es una corporación de mujeres ecofeministas, ¿no? ¿Qué es ser ecofeminista? ¿Cómo es una perspectiva de género respecto de la protección del medio ambiente? Bueno, ha venido, digamos que la reflexión ha venido construyéndose, como que nunca acaba frente al tema. Una de las luchas fundamentales que se han en el departamento del Cauca, por ejemplo, tiene que ver con la protección a los recursos naturales, entonces con la protección al agua, con la protección de la llegada de empresas extractivistas, de grandes mineras, por ejemplo, y especialmente incluso las mujeres indígenas, por ejemplo, del norte, han adelantado unas posiciones y unas dinámicas muy importantes alrededor de eso porque hay una asociación entre lo que implica también el cuerpo de la mujer y la tierra, entonces como un poco como fuentes de vida. Entonces hay unos debates internos dentro del ecofeminismo que lo que sí nos genera, digamos, la necesidad es de evidenciar que las violencias hacia las mujeres, especialmente hacia el cuerpo de las mujeres, también se replican a nivel territorial, son violencias hacia el territorio también. Entonces el enfoque nos permite hacer un trabajo de una manera mucho más integral, en donde los derechos también se ven de la mano de la protección del ambiente. Hablabas un poquito, y ahora sí, para finalizar, mencionaste al gobierno y a la implementación de los acuerdos. ¿Cómo estás viendo el enfoque que tiene el gobierno de Iván Duque respecto de la implementación de los acuerdos? Pues es un poco lamentable porque los compromisos frente a los acuerdos no eran de gobierno, eran de un Estado, y desde que ha iniciado el gobierno las respuestas han sido muy precarias, hubo modificaciones a la Jurisdicción Especial para la Paz, que lesionaron muchísimo la posibilidad real de tener una justicia, hubo un recorte presupuestal muy grande, por ejemplo, frente a la Comisión de la Verdad, y hay muchos retrasos. Por ejemplo, el programa nacional integral de sustitución de cultivos se suspendió, entonces muchas de las familias que firmaron para avanzar con la sustitución quedaron en, digamos, allí. Los programas del punto uno, que son programas de desarrollo con enfoque territorial, quedaron también suspendidos un poco, entonces, y frente a eso, si eso pasa con el macro de los acuerdos, el enfoque de género todavía cuesta muchísimo. Más todavía, me imagino. Entonces eso nos devuelve, nos devuelve muchísimo. Bueno, queda por luchar. Valeria, muchísimas gracias por tu presencia en los estudios de France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes quedan invitados a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en France24.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!